Aplausos 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 ¿Cómo va? Ahí, ¿cómo va? ¡Ole, ole, hijo! A la muchacha no volaba ¡Ole, ole! Bueno, ¿por qué va a él, no? ¿Me estupido bien? Sí Yo le digo que nunca como antes de actuar ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Madre mía! Y ahora, pues tú haces una catalítica de las de antes Me falta un toque aquí de... ¿Sabes? ¡Madre mía! Bueno, pues nada, buenas tardes a...